Roli Aguilera es el candidato a alcalde por los demócratas. Las elecciones subnacionales están cerca si los partidos políticos ya van definiendo a sus candidatos por la alcaldía. Así es como Demócratas presentó a Roli Aguilera como su candidato por el municipio. Qué alegría en este día tan especial para renovar el compromiso que llevamos en el corazón. Para renovar la mística, para asegurar nuestro legado para Santa Cruz y Bolivia, la democracia social. El candidato a la alcaldía, Roli Aguilera, combina... Roli Aguilera agradece y estima al alcalde Percy Fernández, pero enfatiza de que esta es una nueva era para que el municipio de Santa Cruz siga creciendo. Pero más allá de lo urgente, vamos a planificar y a convertir a Santa Cruz en un centro que genere trabajos para todos. Y no se puede negar que el impulso y el desarrollo que alcanzó Santa Cruz de la mano, fue de la mano de un hombre grande como Percy Fernández. Pero hoy empieza un nuevo ciclo. Nuestra ciudad tiene nuevos desafíos. Nuestra ciudad tiene nuevos desafíos.